Noche de Copa en la Bombonera, Noche de Clásico, juegan Boca y Racing y este es el clima que hace vivir. Si quieren ver fiestas que vengan a la Boca viejo. Esto no existe no en el gallinero, esto, esta previa, Boca, fiesta. Alta fiesta, alta fiesta en la Boca. Hoy jugamos nosotros, hoy lo ganan la gente. Va, vale, papá, hoy lo ganamos nosotros. Será siempre vigilante la academia Racing, Racing Motor. Racing Motor. Ya saben lo que pasa, cuánto vaya, cuántas veces quedan afuera, ustedes saben. Hacen la mitad de ese en la ribera, tienen miedo de venir a la ribera. Dale, 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 dale. Son Racing, son chiquititos, sí. Racing, son nietos de River y River es hijo nuestro, vos fijate. Chau, Racing, chau. Saludos, Franchella. Saludos, Franchella. Linda mañanita, mañana te vamos a decir. Y Boca va a ganar a ser, tío, papá. Hoy es fiesta, estamos confiados, estamos seguros y vamos con todo. Mirá lo que es eso. Fiesta, como tiene que ser, que todo es así. La gente que copa las calles, venga, las banderas de Román y Messi, merchandising de todo tipo. ¿Qué están vendiendo? El dunguidungui, el llaverito prohibido, muchachos. Bueno, hoy se vende muy bien todos. Es el dunguidungui. Parlante en la vereda de tempranito y claro, juega a Boca con Racing, un partido clave, por eso va a Ilongo todo el día. Y a los que andaban con el auto por la boca, claro, se encontraban con las calles copadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres pasar, amigo? No, todo bien. Aguante dos minutos. Tocando bombito. No me quemé. No me quemé. ¡Cabeza de termo! En el medio de la fiesta, galloneses se sorprendían porque la fiscal César Ramérez prohibía una de las previas icónicas como la de Irala. Igualmente los bosteros se juntaban en Parque de Zama y en las inmediaciones seguían viviendo su partido. Racing, Copa Libertadores. ¿El partido del año? Es el partido del año. Esto es Boca. Todo esto es Boca. La pasión de nosotros, enfermos. Llueve, no llueve. El hincha está. Vamos, Boca. Hoy hay que ganar, papá. Almendra, sos un bocón. Y Juanfer, te esperamos en la Boca, papá. Almendra, devolvé la plata de la casa que te dio Boca, hijo de puta. Almendra, chiquitito así. ¿Qué querés? Está en Racing. Si las cosas bien estarían en Boca. Almendra, te damos por la cola hoy. Acordate de dónde saliste, Almendra. Es frutito seco. Te mando un besito y suerte. Es fútbol, es fútbol. ¿Qué vas a hacer? Esto así. La gente te quiere o te odia. Donde lo veo, lo peleo, dice. La frase que dijo Maradona Viva Versus. Ni hablar, papá. Para la gata y para Almendra también, si querés, ya que estamos de paso. Almirón, por favor, ponelo a Ceballos. ¿La dupla tiene que ser con Ceballos? Sí, que sea ofensivo, por favor. Hay que ir a buscar el partido. Tienes que jugar a Ceballos y Cavani arriba. Olvidate. No hay otra. La bestia. Para mí la bestia. Tiene que jugar Melendiel. Y todo centro del área. Cavani todo bien, haces. ¿Todo bien? Hace todo bien. Otro nivel. Te tengo cara conocida, papá. Es el mismo cinco palabras. Decilo. Cinco palabras nomás para Cavani. Crack. Cinco palabras nomás le iba Román. Crack. ¿Quedó eso? Sí, sí, quedó. Vamos a tener que empezar a cobrar acá. Vos quedas así, vos quedas así. El alcohol, viste, el alcohol. No, gordito ya que es medio casi retirado. Está re gordo. Está más gordo que Cardona, boludo. Peor que yo, me parece. Los que te insultaron hoy a los hinchas de Boca. No, pasalo. Malas noticias para Boca. ¿Qué barco tiene que salir? Renguea ahí. ¿Jolo, estás bien? Bien, bien. ¿Cómo lo viste? Los hinchas de Boca, obviamente, en la salida se quejaban diciendo, gracias, vino a hacer tiempo, vino a especular. ¿Cómo lo vieron ustedes? Creo que positivo. Porque, bueno, son partidos difíciles con la cancha. Sabemos lo que genera Boca. ¿Qué pasó en la última? ¿Te quedó complicada, digo, esa última jugada que tuviste? Estaba en área chica. Yo pensé que lo tenía pegado a Romero. Y por eso que decidí definir de primera. Pero, bueno, tenía tiempo hasta para girar. Pararle y girar. ¿Te da bronca? ¿Te vas con bronca? Sí, sí. Ahora me va a quedar grabada. Pero no porque, a ver, es una situación en la que estábamos ya a último minuto. A uno mismo le da bronca y le sea, viste, como no lo hice en lo personal, más que nada, por el esfuerzo del grupo. No podés ser más chiquito, Racing. Llanera, se lo ganamos. Boca, Boca. Vamos a ganar, vamos a ganar porque es así, porque Boca es Boca, porque el tiempo siempre es larga, son a Riquelme, porque los pibes son los pibes, porque vamos a ganar, porque vamos a ganar. Y nos vemos en dos semanas. Y nos vemos el 4 de noviembre. Chao. Amirón, juega para adelante, hermano. Esto es Boca. Hay que hacer goles. Vamos, Boca, vamos a Avellaneda. Para mí jugó muy bien Boca. Lo que pasa es que teníamos enfrente a un equipo que nunca quiso venir a jugar. Hizo tiempo todo el partido y es muy difícil jugar a la plata. No tiene nada Racing. Salieron a hacer tiempo. El primer tiempo había en Boca, pero el segundo no. Y lástima, que jugamos muy atrás. 5, 4, 1. ¿Por qué? Que allá se lo ganamos, eh. Con la gente a su favor, con la localía. En el cilindro del otro día se hicieron muy fuerte. Dieron la vuelta una serie con Atlético Nacional que parecía imposible. ¿Tienen ventaja Racing hoy? ¿Sale bien parado este 0-0 acá a la bombonera? Sí, obvio. Yo creo que con la gente. Bueno, el otro día lo demostraron los chicos. Creo que en casa ahora somos más fuertes que nunca y más con este resultado que sacamos acá hoy. Creo que nos va a beneficiar a nosotros. ¿Qué le decís al hincha Racing que el miércoles que viene va a ocupar el cilindro? Va a ser una fiesta, pero depende de nosotros dentro del campo. Que nos acompañen, que nos apoyen, que van a ser muy importantes y vitales para nosotros. ¿Qué le decís al hincha Racing? No, a ver, en lo personal por ahí le pido perdón porque bueno, es obviamente que uno quiere convertir y quiere ver el equipo triunfar. Pero bueno, y después en lo grupal confiar, confiar que ahora jugamos en casa con nuestro público y con todo lo que es Racing para nosotros mismos. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.